Ya hemos pasado por el 100% de la ciudad, estamos haciendo la segunda etapa donde ya son más de 15 barrios que estamos trabajando donde todos los jueves a partir de las 14 horas, de acuerdo al barrio que les toca los vecinos tienen la posibilidad de sacar en forma gratuita sus cacharros en la esquina de las cuadras Esto es importantísimo participar porque de esta manera podemos prevenir sacando los cacharros y estamos hablando puntualmente de envases plásticos, de vidrios que pueden contener agua ¿Se trabaja más fuerte en lugares donde se han dado casos de dengue y donde ya se realizaron bloqueos? Bueno nosotros tenemos si se quiere dos formas de trabajar uno con el programa este de descacharrado que ya es para todos los barrios en forma secuencial pero también trabajamos en los casos donde hay dengue, donde hay casos de dengue donde se hace como bien estamos hablando el bloqueo, bueno diferentes acciones en este lugar por una parte se hace en la casa donde se encuentra en la zona cercana prevención en este caso de insectos, en este caso hacemos fumigaciones o bien pulverizaciones de acuerdo a lo que haga falta y por otra parte también en este lugar se hace una limpieza general del lugar y se hace un descacharrado en la zona esta estos son casos especiales, lo trabajamos en forma conjunta con el Ministerio de Salud del gobierno provincial y con otras áreas del municipio no te sientes que hay un descacharrado en el municipio de Salud del municipio Gracias.